Bien, señores, quisiéramos decir que hay una serie de elementos, estábamos hablando de la boca seca, también estamos hablando de la calidad de vida. Ahora, nosotros quisiéramos recomendar que hay una serie de elementos que definitivamente su exceso, consumo o accionar hace daño. Pero hay algunas cosas que nosotros debemos de preocuparnos. El alcohol, el tabaco, la sal, la grasa, el peso, el ejercicio físico, el sueño, la higiene y el sexo. Y son importantes, pero todas las medidas que se tomen. Nosotros les recomendamos, que por cierto, se ha perdido la costumbre de tener su médico. Antes uno decía, consulte su médico. Ya uno no sabe ni quién le toca. Me toca, me toca el que tengo mi seguro. Pero, como todavía hay algunas personas que conservamos nuestro médico, quisiéramos decir que siempre que le recomendemos algún producto, consulte su médico. El sexo es importante y es una función que Dios puso para la reproducción. Cuando esa función no esté llenando su cometido, vigo sex y quede bien. Quede bien. No ponga en riesgo su reputación. Vigo sex. Vigo sex. Bien, doctor, con eso del médico, yo quería decirle que a veces, yo digo, el médico y el barbero son dos cosas difíciles de cambiar, doctor. ¿Y por qué? Como que son la gente que conoce bien a uno y cómo es que, por ejemplo, en el caso de las personas que bregan con el pelo, ¿cuál es donde que tiene la vuelta? Miren, nosotros vamos a tener en este año un gran dilema y es muy serio y es hoy día la política es igual a la consecución del poder. Si tuviéramos en una pizarra política, igual poder. Poder igual dinero. Dinero igual política y ahí se cierra el círculo. Pero cuando se habla de dinero, se habla de los empresarios. ¿Dónde está el dinero? Está hablando de los narcos, está hablando de los que lavan dinero, está hablando de los evasores de impuestos, está hablando de los que manejan juegos de azar. Pero el dinero en este país, Estados Unidos, están íntimamente ligados para lograr el poder y eliminan en un alto porcentaje lo que es el trabajo político. Nosotros hemos estado conversando con un grupo, no de izquierda, hemos hecho dos o tres programas, que abogan porque se imponga el buen juicio. Y que el país vote por el mejor para los intereses nacionales. Eso en este momento es un sueño. Entonces, en este país, el poder político en República Dominicana se obtiene con votos. Los votos se obtienen con dinero. El candidato y el voto, el dinero, se consigue con aquellas que tienen poder, que son Estados Unidos y los empresarios. No es verdad, no es verdad que un partido político mayoritario señala a un candidato sin antes someterlo al escrutinio de esos dos sectores. No es para que le señalen el candidato, es para que no se lo objeten. Mira, nosotros tenemos la idea de que la fuerza del pueblo va a llevar al doctor Fernández, de que el presidente Abinader quiere repetir y de que Abel Martínez quiere participar. No es verdad que previamente no se consultaron sectores si son empresarios para ver si se lograba la ayuda y si no están vetados. Pero Estados Unidos tiene un problema que no te dice, te deja para después venir el chantaje. Miren lo que le están haciendo al país ahora con Romana. Todavía están mencionando, hace dos días mencionaron otra vez el tema del tratamiento de los trabajadores, de la empresa que mejor trabaja, que mejor trata a los trabajadores. Pero es un motivo para joder. Entonces, el dinero es difícil. ¿Por qué el gobierno lleva a la delantera? Porque, aunque el gobierno no puede disponer ya de presupuesto, sí puede disponer de planes sociales. Y cada día son más amplios. Ayer mismo nos dieron un número que de la población total hay un 40% que directa o indirectamente recibe beneficios del gobierno, esté trabajando o no. y nosotros decimos, ¿qué persona que puede llegar a un comedor económico puede decir, yo no comí? Cualquier persona que llegue, que logre llegar a un comedor económico, sale comido, le come. ¿Qué niño que vaya a una escuela de los dos millones no desayuna? Todos. Entonces, todo eso, que vaya directa o indirectamente. Por ejemplo, los enfermos que están en los hospitales, bueno, están en el presupuesto de salud, pero le dan alimento del presupuesto de la nación. En los cuarteles, los militares que están de servicio, comen. Que hay mala administración porque algunos jefes de cantina, y ese es otro tema. Pero se asignan en el presupuesto comida para las personas que están al servicio del orden. Y queremos señalar que esta vez va a ser difícil lograr fondos electorales para los que están fuera de el poder. Y tienen otra cosa. También hay que tener en cuenta que el gobierno con sus planes sociales no puede asegurar el voto porque aquí ya hay una costumbre de que se le cogen, le cogen al gobierno la ayuda y después votan por quien quieran. Así es que está previsto que en esta campaña del 24 los dineros que tradicionalmente surgen de ayuda a los políticos no. Y sobre todo después de algo que hay que reconocerle al gobierno que hizo. Hay que reconocérselo y es que el que aportó dinero al PRM no se comprometió el candidato a protegerlo. por eso es que ustedes ven que hay legisladores y funcionarios que están sometidos a la justicia y que han sido hasta entregados en extradición. Hay que reconocerlo y hay muchos que todavía no han salido pero que están en asco, están preocupados. Queríamos señalar eso porque se va a ver un comportamiento un poquito diferente que lo que ha pasado en el pasado. Vamos a hacer una pausa y regresamos.